Y tiene que ver con qué va a suceder con el Orfeo. Bueno, cuando había especulaciones sobre que, bueno, uno estimaba de que se podía llegar a algún tipo de solución, llegó esta novedad de que se presentaron los pliegos para efectivamente, bueno, de que se derrumbe y se haga otra utilización del suelo allí. Pero queremos saber más novedades sobre cuál es la postura de la ciudad y hablo de la ciudad en términos generales, del Ejecutivo y también del Consejo Deliberante sobre qué puede llegar a suceder con el Orfeo. Y por eso ya lo saludamos al concejal Juan Pablo Quinteros. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, como primera novedad, quiero saber la postura de usted, que seguramente es la de varios de los ediles, sobre qué tiene que suceder con el Orfeo. Bueno, en primer lugar, uno estima que es imposible que el empresario o uno de los empresarios más importantes que tiene esta provincia no haya hablado con el intendente previo a una presentación que iba a generar la repercusión que ha tenido, por supuesto. Evidentemente, ahí no es ese encuentro. Si lo hubo, no tuvo resultados satisfactorios para las partes. Y nos enteramos como todos, desde la oposición, como casi todos los coroices, de este pedido de demolición que, por supuesto, impacta fuertemente en la sociedad por tratarse de un lugar que es hoy probablemente, o sin duda, el único lugar que tenemos los cordobeses para hacer espectáculos, donde se pueden hacer espectáculos de envergadura. Pero más allá de eso, primero nosotros consideramos que sea erróneo enviarlo al Consejo Liberante para que se haga una comisión mixta a los efectos de tratar esta cuestión, porque, bueno, las ordenanzas vigentes le facultan al Ejecutivo Municipal a poder tomar las decisiones en la medida que lo presenta el propietario. En segundo lugar, y creo que esto es lo básico, estamos hablando de un predio privado, de una explotación privada, de un negocio, de un privado, y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros como concejal, a ver, yo como vecino, no me gustaría perder el orfeo, se lo digo con claridad. Como concejal de la ciudad de Córdoba, tengo que velar por los intereses de la gente que nos votó, de la que no nos votó, de los que viven en Córdoba, y la verdad que dejar abierta una posibilidad a través de alguna decisión que se tome, como por ejemplo declarar el Consejo de Cultura que afecte el derecho de propiedad del privado que hoy lo explota, porque es dueño del lugar, del terreno y de la explotación comercial del mismo, nos podría dejar en una situación muy desventajosa. Y le voy a poner un solo ejemplo para finalizar esta intervención, por lo menos en lo que se respecta nuestra posición. Fíjese lo que pasó con el Palacio Ferreira, que no es el mismo caso, el Palacio Ferreira es único y repetible en la ciudad de Córdoba, pero en su momento se decidió la expropiación por un monto determinado, y como terminó la historia, la provincia perdió un juicio millonario con las familias de Ferreira, y lo terminamos pagando todos los cordobeses. Bueno, creo que hay que ser muy prudente, porque detrás de estas cuestiones probablemente pueda haber alguna afectación patrimonial grave. Juan Pablo, justamente en este sentido, lo que usted hace mención tiene que ver con si, en este caso, el Consejo Deliberante puede tomar una decisión sobre algo que es de índole privada, por un lado esto, y por otro lado consultar si cree que detrás de esto habría un deseo de expropiación para que tome el control del Orfeo la provincia. No, yo creo que no. Sinceramente creo que no están dadas las condiciones para que la municipalidad pueda encargar una expropiación. Tampoco creo que correspondería, sinceramente. A ver, quiero decirle, Flavia, lo primero que hizo esta gestión es declarar la emergencia económica, meter un impuestazo que fue muy duro para todos los vecinos de la ciudad, y dejar absolutamente claro que había recibido una municipalidad absolutamente quebrada y endeudada en dólares, que siendo la única municipalidad del país endeudada en esa moneda extranjera. Con lo cual no están dadas las condiciones, y menos en esta coyuntura, en la que yo, si tuviera algún dinero extra a la municipalidad, o si tuviera que tirar algún dinero con una de mis prioridades, lo haría con todos aquellos comerciantes que están cerrando lugares también emblemáticos, están cerrando, mire, hay muchos comercios que han sido emblemáticos en la historia de Coro, que han cerrado su puerta después de 60, 70 años, y la verdad que eso es muy preocupante, y ahí no estuvo el Estado para auxiliar ni para declararlo de interés municipal. Con lo cual, me parece que esa no es la finalidad, y me parece a mí también que acá se tendrán que centrar a dialogar las partes para ver a qué acuerdos se llegan, y si no se llega a un acuerdo, deberá saber el propietario de este lugar que, si posteriormente intenta hacer un emprendimiento inmobiliario, lo deberá hacer atendiendo a las reglas de la ordenanza vigente y bajo ningún nivel de excepción en ninguno de sus términos. Juan Pablo, bueno, en esta conversación me parece que se han dado las dos posibilidades que hoy por hoy existen, corregime si existe alguna en el medio, pero en concreto, o esa expropiación, digo, y de que este inmueble pase en manos del Estado, o bien el privado sigue con este inmueble y después hace lo que quiere al respecto. Digo, ¿hay algo en el medio? Porque bien has remarcado de un lado y de otro cuáles son los inconvenientes de que el Orfeo siga en pie. No, lo que pasa es que ahí, lo que está en el medio, la postura está bastante inentendible o poco clara del Ejecutivo, que es evidentemente la que manifiesta aquel oficialismo en el Consejo Liberante, que es declararlo de interés cultural. La pregunta que usted tiene que hacerle a los funcionarios municipales o a los consejeros oficialistas es que después de la declaración de interés de patrimonio cultural, si tienen los votos para hacerlo, ¿qué significa eso? ¿Se afecta el derecho de propiedad de quien hoy es su poseedor a título de dueño? Y la respuesta es claramente sí, lo va a afectar porque si se declara interés de patrimonio cultural, no lo van a dejar de moler porque le van a decir que está comprendido en el patrimonio cultural de la municipalidad y no lo van a dejar de moler. Lo que le va a generar en el acto un derecho a poder hacer un juicio que probablemente sería, o casi seguro, le diría yo con mi experiencia, que se lo terminará ganando y cuando lo gane, se lo terminará pagando todos los vecinos de Córdoba. Con lo cual, es entrar en una rueda de litigio que verdaderamente va a ser oneroso y lo vamos a pagar entre todos. Con lo cual, evidentemente, esto hay que ser muy prudente y muy serio y discutir esto sin ningún tipo de hipocresía y gobernar es tomar decisiones. Gobernar es tomar decisiones y asumir los costos políticos que estas decisiones toman. Yo entiendo que el intendente debe imaginar las máquinas viales, las enormes máquinas que van y demuelen una propiedad como esta y debe ser una imagen dura de asumir. Pero bueno, no querer pagar ese costo tampoco puede significar de ninguna manera que sean todos los vecinos de Córdoba los que terminen poniendo plata de su bolsillo en una decisión que me parece que es más sacarse el lazo de encima que asumir la responsabilidad que se tiene. Pero es que además la creación del Orfeo implicó también un cambio en la urbanización de la zona, en el acceso de las calles del lugar. Entonces, bueno, también implicó algo para la ciudad de Córdoba. ¿Cuál crees que es la intención en relación a esta decisión de Bugliotti de hacerlo público en este sentido? ¿Querrá tener luego este litigio en contra de la municipalidad? ¿Sabiendo qué implica? Porque Bugliotti a ver, yo sin haber hablado con el empresario pero conociéndole la idiosincrasia de los empresarios y cuál es su finalidad o sea, Bugliotti con el Orfeo no vino a hacer un hecho revolucionario cultural en la ciudad de Córdoba lo que vino a hacer es un negocio y no lo digo a modo de crítica lo digo a modo de lectura simple de lo que es un empresario que viene y mientras le resultó negocio lo mantuvo y ahora que no le resultó negocio lo quiere demoler para seguramente hacer un emprendimiento inmobiliario imagino ahora en su momento efectivamente yo he pedido que nos manden todos los antecedentes a aquel fin de los 90 y principios de los 2000 en que se autorizó esto para ver todos los beneficios que se le dieron a esta empresa como cuidado a los efectos de que pudiera hacer semejante obra estamos hablando de las torres milénicas estamos hablando del Orfeo Suite estamos hablando del Complejo Dinosaurio Moll y estamos hablando del Orfeo Superdomo bueno, evidentemente ahí se hicieron muchas obras es más eso generaron que en el barrio Alto Verde hubo después por unos desagües que no se hicieron hubo inundaciones ayer encontrábamos los antecedentes de algunos juicios hubo decenas de juicios de los vecinos en las que terminó pagando la municipalidad suma muy importante a los vecinos por obras que no se hicieron en su momento y que fueron afectadas al barrio contiguo a donde está emplazado este emprendimiento es decir hay que analizar todo en su conjunto todo en su historia y darnos cuenta que muchas veces o casi siempre justamente ahora que estamos tratando 31 convenios urbanísticos heredados de la gestión hay que ver que muchas veces estos convenios estas concertaciones públicas o privadas necesarias desde mi punto de vista para el avance de la ciudad pero siempre esconden un Estado un Estado casi bobo que termina poniendo absolutamente todo y un privado que se lleva mucho más de lo que se tiene que llevar y las contrapretaciones que tiene que hacer habitualmente no las hace porque ese Estado bobo que le acabo de decir no los obliga a hacer yo no los critico los empresarios al contrario me parece que sin el aporte privado es muy difícil que una ciudad avance critico la postura del Estado que muchas veces prefiere su funcionario hacer un negocio particular y no cuidar el interés de los vecinos eso es lo que hemos visto en Córdoba en los últimos años Juan Pablo simplemente agradecerte por estos minutos por tus palabras no, por favor muchas gracias que tengan buenas tardes gracias